¡Suscríbete al canal! Los momentos necios son días grises Caminar con cicatrices sobre calles verticales Enfermedades, curas, letales, momentos vitales Necesarios y en el tiempo Si no le aplico amor a las horas Llegan lamentos y es mi momento Prefiero que fluya lento Te cuento lo que siento que sale del sentimiento Esto no son cuentos ni historias de hombres bala Esto son historias del Moni, del Joaquín, cara Aprendiendo a trabajar sin mirar el reloj Es así, la vida es pasajera Cosa de tu tiempo como si fuera Dios Es así, solo él sabe lo que te espera Aprendiendo a trabajar sin mirar el reloj Es así, la vida es pasajera Cosa de tu tiempo como si fuera Dios Es así, solo él sabe lo que te espera Hoy puedo decir que ya no mato el tiempo Pero el tiempo pasa rápido Uno termina aprendiendo Que empiezas creciendo y acabas menguando Llorando y riendo, observando los pasos en falso Cambio experiencia por trozos de vida Ese es el trato, ¿no? Cuanto me das y me quitas Un recluso de minutos y segundos Quiero más de ti para no ir con tanta prisa En cada iglesia en hora punta escucho como gritas En la muñeca izquierda noto como me palpitas ¿Cómo sería poder manipularte? Viajar al pasado y recordar lo que aún no se le olvida Te gasto soñando Me paso los días pensando que mi adolescencia te duró un asalto 290 meses llevo existiendo 8300 días, 23 años Aprendiendo a trabajar sin mirar el reloj Es así, la vida es pasajera Cosa de tu tiempo como si fuera Dios Es así, solo él sabe lo que te espera Aprendiendo a trabajar sin mirar el reloj Es así, la vida es pasajera Cosa de tu tiempo como si fuera Dios Es así, solo él sabe lo que te espera Te sobra tiempo a terminarte el libro gordo de Petete Si de Triana hasta Aviles hay 807 Joaquimón se compromete en día Da igual en la calle Betis o en la calle de la Flía Solo al mediodía, cervecita hermano El tiempo me delata en medio de piño montano La arena del reloj va resbalando por mis manos Mientras busco salir del paro pa' sentirme sano Dicen que lo curas todo Que pones a las personas en su lugar Por eso muchos han quedado solos Por 30 pavos tienes un gramo de oro Hacéis mi hora de trabajo, vayan caña, bobo Metiste barba y te llevaste la vergüenza Me has dejado inquieto y la cabeza dando vueltas Ahora sin embargo me interesan otras cosas Las cosas que el tema pasa mientras que tú te alimentas Tío mon, tío, una pregunta Dime, ¿tú cuánto tarda de Aviles a Triana? Yo tardé casi 13 horas, tío Pero es que mi coche es una puta mierda Hay 800 y pico, tío, kilómetros 13 horas se me hace mucha cosa 13 horas por la plata que es brazos cayolas Solo te digo, ¿no? En quinta, el volante recto ahí 10 horas por la 14 horas por la pregunta